La Comisión Federal de Electricidad opera sin la supervisión de los verdaderos conocedores de la materia de trabajo que son los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y por último, para explicar otra de las fallas, vamos a darle el uso de la palabra al compañero Gerardo Rosadas, él es sobrestander general de cables instalación con 28 años de actividad. Es aquí lo que estamos marcando y lo que estamos viendo, lo que nos viene ya casi satanizando de lo que hacemos sabotaje en lo que son las instalaciones, que muy bien se ha dicho, nosotros con toda la experiencia que hemos llevado a cabo y que hemos tenido todos estos tipos de riesgos, es muy difícil hacer los cortes que ellos dicen o sabotear todo el sistema de la red automática que nos da aquí en la zona centro. Decimos muy bien y se tiene marcado que el tipo de la red que alimenta el centro histórico de la Ciudad de México es una red automática que tiene la característica de estar interconectada en todo su conjunto y garantizar al 100% de la continuidad en el servicio, siendo una de las más confiables del mundo. Sin embargo, existen condiciones que alteran dicho sistema, las cuales son producidas por las anomalías del personal incapacitado para realizar esas labores ya que desconocen el sistema subterráneo. Asimismo, hemos ido viendo lo que ustedes llaman, lo que son las mufas, que ya lo dijeron bien claro, no nada más son mufas, para nosotros tenemos terminales, tenemos uniones, empalmes, que son puntos de falla que podemos ir marcando y que vayan conociendo qué es una mufa y qué es una terminal, en qué se diferencia. Las mufas que ustedes marcan son las que tenemos exteriores, los servicios de los edificios, si ustedes las han visto, y las terminales son las que tenemos en los equipos, llamémoslo que son los RAC, que son interiores. Las uniones, las uniones que tenemos en mediana tensión, que a veces con el, que ya tenemos más de 18 meses que hemos visto que no se le ha dado el mantenimiento requerido y que ahora nos dicen que tenemos que ahí hacer cortes o que con un cuchillo cebollero nos bajamos, ya lo marcaron bien, ¿no? De que nosotros, si no se le da un mantenimiento adecuado, creo que ya teníamos marcado con un proyecto que se iba haciendo cada seis meses para hacer un proyecto de mantenimiento y recorrer para ir reparando lo que eran las anomalías que íbamos viendo en los pozos y que esto es lo que nos ha ocasionado ahorita como lo que vemos en ciertas maneras los disturbios que vamos teniendo. Esto lo que ustedes ven es lo que es una unión con un empalme de 23, ¿sí? Que son de las redes que trabajamos aquí en la zona centro. Ahora también lo que nos dicen, claro, ¿sí? Este nada más es una foto que tomamos en un accidente que hubo, en el cual si ustedes ven aquí trabajando con un rotomartillo que tenían al llegar al cable, pues, ¿qué es lo que pasó, no? Se flameó y el compañero, bueno, el señor que estaba haciendo este tipo de trabajo, pues, tuvo lamentablemente el accidente. Ahora, con esto, ¿qué es lo que nos dicen? Que nosotros, con un cuchillo o una cegueta, bajarnos a cortar lo que es este... los cables que conocemos, pues, de verdad que la gente que no sabe de realmente el riesgo que se corre, pues, está ahí, ¿no?, de que fallece uno. Entonces, únicamente lo que siempre hemos marcado de los que conocemos y que son... Son 28 años, compañeros, de que hemos estado de experiencia día con día, como decíamos, en el hardcore, jugando nada más, viendo todo lo que era el equipo, todo lo que ya se ha marcado, que era el equipo obsoleto, viejo, y que nosotros, repetidamente, lo veníamos comunicando, que necesitábamos hacer nuevas instalaciones, nuevo cableado, nuevo equipo. Pues, ahorita, con esto, ya ven que lo que marcaban de... lo que pedíamos del nuevo presupuesto, pues, parece que nos lo cambiaron, ¿no? Pero, pues, ya ahí está lo que es la generación, ahorita, de la nueva empresa mundial, clase mundial, qué tipo de trabajo se están haciendo y cómo lo están dejando nuestra zona, nuestra zona de aquí del centro y las demás también, pero específicamente ahorita de lo que está de la zona centro, lo que nos está pasando. Esto, lo venimos repitiendo, esto es una bomba de tiempo, es una bomba de tiempo que está marcada por ellos mismos, ya que desconocen totalmente lo que es la instalación, el equipo y lo que es realmente lo que es cables subterráneos. Esto es lo que yo quería decir nada más y por su atención, muchas gracias.